Las negociaciones para crear un paquete de reglas que hagan operacional el Acuerdo de París sobre el cambio climático reportan avances desiguales a solo un día de que acabe la COP24, informaron fuentes oficiales. La 24 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ha reunido a unas 30.000 personas desde el pasado 2 de diciembre, apura las negociaciones entre ministros y representantes gubernamentales para avanzar lo máximo en ese reglamento. La presidencia polaca de la COP ha redoblado los contactos que hacen los grupos de trabajo para tener textos más completos de los presentados hasta ahora y que evidencian el bloqueo en algunos temas y la buena voluntad en otros. El primer borrador mostrado este jueves no incluía el reporte especial que emitió recientemente el panel científico de la ONU sobre cambio climático debido a la oposición de Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Kuwait, lo que impide el consenso requerido. Sobre este asunto, representantes de organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos lamentaron que la administración de Donald Trump sea un obstáculo para la negociación en general y que desacredite a la comunidad científica que elaboró el informe. La COP24 en Katowice emitirá nuevos documentos la noche de este jueves 13 de diciembre para ser llevados al plenario de este viernes, pero cuya discusión podría requerir nuevos textos y cerrar los trabajos las primeras horas del sábado. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.